Verde y mundo bien, no ganané, y no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané, y el nacejo de él. Verde y mundo bien, no ganané. 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 Verde y mundo bien, no ganané.